Hola que tal soy Ale y esta es la sección de Soy un Boom Karaoke Por ahí me dijeron que a ti te gusta una canción que dice Tú me tienes en medio alborotado Yo me veo muy loco y tus cejas hacen una violencia Hoy voy a decirte cara a cara Que tú me gustas Y la que dice así A ti te va a caer En la cha 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 Yo quisiera ser ese porque tú despertas ilusionada Yo quisiera que estuvieras de siempre enamorada ¿Cuánto le damos? 20 puntos Estoy llorando en mi habitación Se nubla mi alrededor Ella se fue con un niño rico En un Ford Fiesta Blanco Y un azul amarillo eso Mi niña bonita Dice princesa Te siento en la nube cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Cuento una a una las estrellas Sé que todas ellas Sé que todas ellas Sé que todas ellas Son flores que en el cielo crecen para ti Y así nos ascendiendo a las alturas Yo quiero estar contigo amor Quiero, quiero, quiero arrancarte el pantalón Y te gateo, te gateo, te gateo Te gateo, te gateo y te gateo Y si yo te canto Olvídalo Aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate Olvídalo Aquí estoy yo